Después de lo que ya se había comentado acerca de que Samuel García, si quería seguir compitiendo por la presidencia del país, tendría que reconocer a Enrique Orozco como el gobernador, ya que eso es precisamente lo que había decidido el Congreso y que la única alternativa que tenía era que siempre no dejara el puesto. Sin embargo, unas horas después fue emitido un comunicado por parte de la Suprema Corte de Justicia en donde le pedían a Enrique Orozco que asumiera sus funciones como gobernador interino. Lo interesante es que ya después de la medianoche, ya siendo el periodo en el que oficialmente le corresponde a Enrique Orozco, y mientras él daba una rueda de prensa, resulta que se acerca Navarro y supuestamente lo notifica que Samuel García no dejará el cargo. Pero vamos a analizar esto y en un momento más les platicamos algo interesante. ¿Qué me decía? ¿Hay equipo de trabajo usted? ¿O trabajará con el gabinete? Vengo solo, solo mi equipo de trabajo que me acompaña son los... Estamos observando que se acerca el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro, con un equipo jurídico, se están abriendo paso. Vamos a... El servidor público de la Fiscalía, el Secretario General de Gobierno. Vamos a ver, están aquí... No se escucha. ¿A quién va dirigido? Bueno, yo digo, va dirigido a este... No viene dirigido a mi... No, no, yo sé que no viene dirigido a ti, pero es lo que se está publicando en el periodo oficial. ¿Verdad? Y entonces se acerca el Secretario Navarro, al que ya sería el actual gobernador. Gobernador de Nuevo León. Supuestamente a dejarle un documento, pero ese documento no va dirigido al gobernador interino. Sin embargo, surge la pregunta. Si ya está en el horario que corresponde al día 2 de diciembre del año 2023, quiere decir que este secretario ya no trabaja para Samuel García, sino que trabaja para Enrique Orozco. Y eso determinado por la Suprema Corte de Justicia. Es decir, como tal, no haya alguien que esté por encima de la Suprema Corte de Justicia y que pueda decir lo contrario. El gobernador interino, el gobernador, entiendo que presentará esto ante el instante correspondiente, que será el Congreso, y el Congreso tendrá la obligación de pronunciar respecto a esta solicitud. Vale, ok. Entonces el gobernador está asumiendo, reasumiendo el cargo. Aquí está el documento. Y posteriormente hará un informe para cada uno de ustedes, o un entrevista para que pueda él directamente decirles el alcance de este documento. Y, lógicamente, el hecho de que reasume sus funciones como gobernador constitucional, electo por el pueblo de Nueva York. Entonces, ¿no se va a Samuel García a la campaña? Eso se va a decirle, que no se va a tomar, va a dar una rueda de prensa para todos ustedes. De hecho, ¿saben? Como que este personaje, el secretario de gobierno, pues no tiene ni la menor idea. Porque, precisamente, Enrique Orozco tomó posesión del poder, porque así lo ordenó la Suprema Corte de Justicia. Y eso no lo puede cambiar Samuel García, a cuando él decida. Así que este personaje, el secretario de gobierno, pues como que no tiene ni la menor idea de que no está trabajando para Samuel García ya. ¿Por qué? Porque así lo determinó la Suprema Corte de Justicia. A ver, señor, ¿puede ser más? Secretario, ¿qué implicación tiene el hecho de que no le reciba esta notificación que le está dando? No, ninguna es una, es público. ¿Qué es lo que entregó el periódico oficial? ¿Qué fue lo que entregó, si no se pudiera retomar, por favor? ¿Qué fue lo que entregó el periódico oficial? Es un acuerdo donde reasume el gobernador. ¿Este acuerdo quién lo emite? No, reasume el gobernador. Él les va a decir ahorita, ahí va a dar... Eso como tal, no sería muy legal que digamos, ¿saben? Porque la Suprema Corte de Justicia acababa unas horas antes de determinar que Luis Enrique Orozco tenía que tomar cargo del gobierno de Nuevo León. Entonces, ya que Samuel García decide algo por encima de la Suprema Corte de Justicia, pues ya no sería muy legal que digamos. Y de paso, pues manda a su secretario, al que cree que es su secretario, pero la verdad es que ya no trabajaría para Samuel García, sino que trabajaría para el nuevo gobernador interino. Así que, ¿a poco no está interesante la situación? Que casualmente así Samuel García incluso se metiera en algunas complicaciones y que de hecho, pues se hicieran todas las investigaciones correspondientes. Para los que me siguen en el canal saben de qué estamos hablando, como por ejemplo del famoso caso de Evany Escobar, donde había mucha gente cercana, involucrada a Samuel García. Y donde por alguna razón a toda la gente le han hecho creer que los problemas de seguridad son por problemas con la fiscalía o porque la fiscalía es mala, siendo que la seguridad le corresponde al gobierno de Nuevo León. ¿A poco no sería muy interesante esto? Y sobre todo que hubiera consecuencias para esos personajes que quieren pasar por encima de lo que determinó la Suprema Corte de Justicia. Entonces, bueno, en resumen, les comento, ya la Suprema Corte de Justicia determinó que Luis Enrique Orozco tiene que tomar posesión del cargo y ya cuando estaba dando esta conferencia o esta rueda de prensa, oficialmente determinado por la Suprema Corte de Justicia, era, es el gobernador interino. Por lo tanto, en caso de que Samuel García quisiera presentar alguna otra cuestión, tendría que sí hacerla llegar al Congreso, ya que el Congreso lo evaluará. Sin embargo, no es únicamente que diga, a ver, yo tengo este documento en donde se va a hacer esta petición al Congreso y ya por eso se dé por hecho. Y la otra cuestión es que en el Congreso determinaron que Luis Enrique Orozco sería la persona que quedaría como gobernador interino. ¿A poco no sería muy interesante la situación? Por una parte que Samuel García se bajara de la campaña presidencial y por otra parte que se quedara sin el gobierno. Y lo más interesante, que tanto Samuel García como su secretario, supuestamente su secretario, porque la verdad es que cuando este viejito entrega el papel, ya no es el secretario de Samuel, sino el secretario de Luis Enrique, fueran investigados. Se abrirían muchas puertas y se conocerían muchos datos interesantes sobre el caso de Devani Escobar y sobre el papá, que no es el papá de Devani Escobar, o sea, nuestro personaje Don Macabro que ya hemos mencionado. ¿A poco no está muy interesante? ¿Qué opinan? Creo que este tema vale la pena mucho analizarlo. Creo que vale la pena meternos de lleno. Por mi parte será todo. Les agradezco y ya saben, recuerden dejar sus comentarios. Que sigan pasando. Excelente día.